Lente Regional, noticias y opinión. De todos los problemas de orden coyuntural y estructural que tenemos las universidades públicas, ella nos presentó todo el equipo técnico con el cual va a trabajar y yo debo decirlo, es satisfactorio reconocer que el equipo que trae la nueva ministra de educación, la doctora María Victoria, es un equipo con experiencia, que conoce el sector de la educación y eso nos deja muy satisfechos y muy tranquilos. Para seguir en ese diálogo abierto, permanente, enfrentando toda esta problemática nuestra que no es fácil, yo sé que es bien difícil, pero que a través del diálogo muy seguramente vamos a empezar a poder solucionar ya en este gobierno. En este encuentro el rector de la Universidad de la Amazonia, Gerardo Castellón Artunduaga, realizó unas peticiones precisas a la nueva ministra de educación. Nosotros estamos pidiendo al Ministerio de Educación Nacional que tenga en cuenta que este es un país de regiones, que no es lo mismo Bogotá, Cali y Medellín que Florencia o Solano, en lo que tiene que ver con la acreditación de alta calidad de nuestros programas. No nos pueden poner el mismo nivel de exigencia en el centro del país, en el norte, que por acá en el sur. El sur también existe, pero con muchas dificultades. Aquí, por ejemplo, nosotros en muchos municipios la conectividad es muy deficiente. Este es un país de regiones diferentes, todas las regiones somos diferentes y así debiéramos ser tratados para efectos de los temas de calidad. Nosotros seguimos ampliando cobertura como universidad pública, llegamos a muchos lugares tan apartados de la geografía que no llegan muchas universidades. Uno de los temas que estuvo sobre la mesa en este encuentro con la nueva ministra de Educación Nacional fue el cómo mejorar la calidad de la educación superior en nuestro país. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe Vera Chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Aloe Vera Chiflón La Nuestra.